Los Reyes Son Herreros Y esto es para Aldo Olarte El famosísimo jefe Allá en Camden, New Jersey Allá en Camden, New Jersey Y suena, y suena, y suena ese tambor Desde Feider Records El saludo se va para José el Magic en Brooklyn Los Reyes Son Herreros La Escuela del Sabor Báilale, báilale Brian Espinosa Como Goza ¡Epa! Báilale, báilale 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 Gracias por ver el video.